El apóstol Santiago Zúriga lo cuenta todo y dice que Héctor Fuentes no es un predicador ni tampoco es un pastor. Lo que vimos a través de las redes sociales es que el apóstol Santiago Zúriga se gozó con Héctor Fuentes en una campaña. No peco porque lo digo con verdad. Yo lo vi abrazando un varón que canta unas buenas alabanzas. No, es que él no es pastor, él es predicador, él no es pastor, es predicador de calle. ¿Cómo se llama? Héctor Fuentes. Sí, pero él no es pastor, él es predicador. Un pastor que no me da entrada para predicar el evangelio, que si fue pastor puede ser ese. ¿No le da entrada a él a usted? ¿Quién? Héctor. Es que Héctor no es pastor, varón. Yo estoy hablando de un pastor. Pero si él lo viene en la calle, ¿usted cree que le da entrada? ¿Usted lo ha analizado? Es que mire, la verdad es que Héctor no predica, yo lo canta. En la calle yo le he visto predicando. ¿A qué? A Héctor. Sí, pero no son mensajes fuertes, son mensajes tibios. Bueno, pero le estoy diciendo que, ¿cree usted que si lo mira en la calle, él le da entrada a predicar? Mire, mire. ¿O cómo lo ha analizado usted? Eso está por dentro, no creo. ¿Cómo así? No creo que me dé el micrófono para... Yo lo mire con gran unción ese día, abrazándolo. Pero usted sabe que estar cantando no es como estar predicando. No es cualquiera que me va a dar un micrófono. Tome, hermano. Pedí que en este momento a usted le toca predicar. No, hombre, varón. Bueno, fíjese de eso. Pero Jesús dijo claramente, no tú es que mi señor, señor, entrar en los reyes de los tiempos. Porque a nosotros le gusta la palabra, varón. Entonces, Tito, sería raro que un predicador invita al apóstol Antiguo a predicar. Cabal, así como lo hablo, cabal. No hay hombres, hombre. No hay hombres de Dios que te quieran morir con la verdad. Hoy lo que hay es un montón de asalariados, varón. Un montón de asalariados que venden el Evangelio. A comprar, tengan llenas las cuatro paredes, son felices para abordear a la gente todas las noches.